Y bueno gente, ¿qué estáis? Soy mi tecronodio y he estado por aquí, de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys. Primer vídeo del año, gente, hoy día 2 de enero, lo siento por no subir vídeo ayer, pero ayer estuve todo el día haciendo el vago después de la fiesta de Nochevieja, es lo que hay gente, lo siento mucho, ¿vale? El día 1 la verdad es que me tiré todo el día haciendo el vago en casa, lo siento. Hoy gente, os subo un vídeo muy especial ya que ya somos nivel 200 del pase de temporada, de la temporada número 3 de Fall Guys gratis. Como podéis ver por aquí ya tenemos la skin del capitán este con el cromado este que es como plateado o brillante, está bastante guapo. Y como podéis ver en el pase de batalla pues tenemos el nivel máximo. ¿Cuánto queda de temporada? Pues hombre, según la tienda pone que queda... Ah no, aquí no lo pone, ¿dónde era? ¿Dónde ponía? ¿Cuánto quedaba? Un segundo. Aquí, según los desafíos de maratón, ¿vale? Que son los desafíos que duran toda la temporada entera de Fall Guys, pone que faltan 3 meses. ¿Cómo que 3 meses? En plan, o sea, 91 días de desafíos. Por favor, Fall Guys, os sacáis el modo creativo en estos 90 días o me voy a jugar a My Little Pony, o sea, por favor. En fin, vamos a jugar una partida con la skin de nivel 200 y vamos a ganarla, vamos a... vamos allá, let's go. Ya sabéis que podéis dejar un like en el vídeo, suscribiros al canal para más Fall Guys este 2023 y esperemos que Fall Guys no se duerman, no dejen morir el juego por décimo cuarta vez. Y nada, vamos a... ahora sí que sí, vamos a ganar la partida, vamos allá. Bueno, gente, primera ronda recorrido rocambolesco con la skin de nivel 200. Vamos a ver si nos salen los protips, aquí hay varios protips para hacer y tal, vamos a ver con qué skins lleva la gente. La verdad es que solamente he visto a una persona con la skin de nivel 200, solo he visto a uno, no sé, supongo que habrán más, obviamente. Pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Esto por aquí, perfecto, bajamos, esto por aquí. Bueno, primer protip, a ver si sale. Vamos por aquí por la derecha, esto lo esquivamos, cuidado. Olé, primer protip, nos sale, perfecto, bajamos por aquí, nos ponemos aquí por el tubo. Y ahora, segundo protip sería pasar por la pared esta, ahí está, antes de que se cierre, perfecto. Esto por aquí, por el ladito. Y ahora nos faltaría solamente un protip, que es el del final del todo. Esto por aquí, esto por aquí. Y ahora, último protip. Hacemos plancha, saltamos y listos. Madre mía, pues perfect, pues perfect run en la partida de... Ojo, este tío tiene 3.000 coronas, eh, tiene la tarjeta ahí dorada esa. Así que cuidado, cuidado, hay nivel en la partida. Bueno, vamos allá, gente, segunda ronda con la skin de nivel 200. Let's go. Vaya, gente, segunda prueba, tenemos la prueba de las bolas esta nueva. Vamos a ponernos en esta posición de aquí. Tío, siempre que me quedo aquí, nadie me tira ninguna bola. O sea, es como si no existiese, rollo... Este spot es una locura. Os lo prometo. Hola, bro, ¿qué tal? Hola. O sea, os lo juro que estar aquí es estar super chilling, tío, es estar de chill. Ojo, ahí viene uno justo. Va para joder. Somos demasiadas personas, eh, yo creo. A ver, es segunda ronda. Sí, bro. Felicidades. Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Podéis dejar de ir a por mí, por favor? Me piro. Hasta luego. Hasta luego. Ahora ya está. Bueno. Si te quedas ahí, suele no tirarte ninguna bola a nadie. Porque ahí no hay nadie. O sea, en esa parte del mapa siempre están todos aquí o ahí arriba del todo. Pero bueno, supongo que habrá una cantidad grande de gente. Mira, ahora, por ejemplo, no hay nadie ahora, en el otro lado. ¿Por qué me he ido y no hay nadie, tío? Tirando bolas. Doble bola por ahí, perfecto. Podríamos matar a la gente. Mierda. De ahí abajo. Toma, vaya salto, tú. ¿Qué es esto? Madre mía. Vale. Esto por aquí. Otra bomba por aquí. Bueno, nos quedaba encima la colchoneta. Sí. Vale. Quedan ocho personas. Pues se eliminan doce. Qué locura. Se eliminan un montón de gente. Aquellos tres de allá puede ser que mueran por el agua. Si no mueren cinco personas rápido, van a morir aquellos de allá, de la esquina. Míralo. Joder, qué rápido han muerto cinco, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una nuclear o algo? No entiendo. Perfecto. Segunda ronda. Vamos allá. Vamos a ver qué toca. Tercera ronda. Bueno, seguimos con la siguiente prueba. Prueba del gira-gira. Iba a decir corre-corre. No sé por qué. Le iba a llamar a la prueba. Corre-corre. Pero bueno. Hemos salido bien. Vamos en primera posición. Voy a intentar seguir aquí en primera posición tranquilamente. La posición da igual, pero realmente si estás muy adelante de los demás, pues te ahorras que te agarre la gente, básicamente. Está chilling aquí. No tienes a nadie cerca. No hay nadie que te vaya a ir a matar. Esto por aquí. No sé dónde tengo el segundo. Bueno, está súper lejos. Madre mía. A ver si le he sacado un montonazo de ventajas. Bueno, pues nada. Pues tranquilito, ¿no? Vamos a ir por aquí. Vale. Esquivamos el martillo. Esto de aquí no me ha dado de milagro. Esto lo pasamos tranquilamente. Saltamos y saltamos otra vez. Perfecto. Han muerto cuatro ya. Hay un tío por ahí pegado al ventilador que seguramente muera dentro de poco. Miradlo. Está ahí... Está pasándolo mal ese hombre de ahí delante. Miradlo. Por cierto, estoy pillando el ventilador. Lo tengo aquí al lado, tío. Bro, que voy a doblar el ventilador y todo. Mira. Uy, uy, uy. Cuidado con eso. Vale, bien. Ahora lo saltamos esto. ¿Qué pasa? Vale, perfecto. Vale, siguiente prueba pasada. Creo que todavía no es final. ¿Cuántos somos? A ver. Somos... Somos 12. No es final todavía. Creo que la final es a partir de 11 personas, si no me equivoco. La siguiente ronda es... O sea, este era guapo un voleibol ahora, la verdad. De 12. Molaría. En el foco de 12 personas. Uf. Aquí, si se te complica al principio, F. Vale. Bueno, seguramente se eliminen 3 personas. Es que esta prueba se elimina muy poca gente. Si somos 12, creo que pasamos 9. Y se eliminan solo 3 personas. Puede ser. A ver... Pero no sale la gente que se elimina arriba, a la derecha. A ver, ahora cuando empiece. Ahí, vale. Ah, 8. Se eliminan 4. Creo que han subido las eliminaciones en este mapa. Antes no eran... No eran tantas. Antes eran bastante menos. Perfecto. Hemos empezado bien. Vamos a ver para dónde va el foco. Porque tiene pinta de ser el típico foco troll. Ahí está, efectivamente. Es el foco que va de lado a lado en el medio. Vamos a ver. Sigue subiendo esto. Esto por aquí. Vale. Oye, pues muy bien. Perfecto, la verdad. Perfecto. Top 1. Muy bueno. De lujo. Pues vamos a la final, gente. Vamos a ver quién hay por aquí. ¿Quién va a pasar? Vamos a ver. Este sí pasa. 88%. Uf, se queda. 88%. Como ha tenido suerte, le vuelve por ahí. Perfecto. 98%. No te puedo creer. No, 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 no. A lo mejor se queda fuera, eh. Pero se va a quedar fuera. No, 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 no. Ay, 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 ay. Vaya liada más grande. Ay, Dios. Vale, pues vamos a ello, gente. Final de 8 personas. Estos son los finalistas. La verdad es que no conozco a nadie y no sé si alguien es bueno. La verdad, no tengo ni idea. No lo sé. Así que nada, vamos a ver si ganamos. Que no sea ni hexagonía ni festival de saltos. Por favor. Ni hexagonía ni festival. Perfecto. Muchas gracias, Falgans. Vale, perfecto. Vamos allá, gente. Vale. Esto por aquí. Bueno, no sé qué acaba de pasar. Han muerto dos personas nada más empezarnos. No sé qué ha pasado. Se han agarrado por ahí y ya han muerto. What the fuck? Vale. Esto por aquí. Perfecto. Tu, 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 tu. Vale. Vamos allá, gente. Pam, 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 pam. Esto por aquí. Vale, ok. Esto por aquí. Perfecto. Vale, pues ya se han ido todas las baldosas. El palo va bastante rápido ya. Quedan cinco todavía. Hay uno que mantiene el agarre muchísimo. Ese. Casi muere. Ay, Dios. Hay uno que parece que vaya a morir solo, la verdad. Vale, uno muerto por ahí. Hay gente que agarra bastante mal. Vale, me da un poco de miedo esta partida. Esto por aquí. Bueno, estamos chilling de momento. De momento estamos bien. Somos bastantes en la partida. Vale. Esto por aquí. Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Vale. Saltamos. Nadie se está agarrando. No sé muy bien qué va a pasar en la partida, la verdad. Uy, 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 uy. Vale, lo he matado y no sé cómo no estoy muerto yo, la verdad. Se me ha quedado como el personaje agarrado muy raro, tío. Ha muerto otro, eh. Vale, faltan dos. Somos dos. Que por cierto, hay una cosa bastante graciosa y es que el tío este que va con el turbante rojo está en el chat. O sea, yo tengo el chat de mi Twitch abierto y me ha dicho, estoy en tu partido. Bueno, acaba de morir, perfecto. Pues nada. El tío ese estaba en mi chat diciendo en plan, estoy en tu partido. Y yo no estoy en directo, estoy grabando el vídeo fuera de stream, ¿sabes? Vale, esto por aquí. Perfecto. A ver, molaría... A ver, podemos asegurar la victoria haciendo un empate. Y de esta forma, si el vídeo dura menos de ocho minutos, pues se puede alargar, ¿sabes? La final es súper rata. Hay que tener en mente de tiburón. O sea, hay que tener en mente de tiburón, 100%. Esto por aquí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer doble win con el chaval este. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Pues nada, simplemente hay que aguantar cinco minutos, ¿no? En plan, ya estaría. Cuando aguantemos cinco minutos se acaba la partida. Para, pam, pam, para, pam, 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 pam. Esto por aquí. Realmente aguantar cinco minutos aquí en esta prueba es bastante fácil. Lo malo es que es muy aburrido. Molaría bastante que el palo fuese más rápido y durase la final solo tres minutos, sinceramente. Acaba de morir el tío, ¿no? Creo que ha muerto porque quedaba todavía tiempo para terminar. Pues nada, gente. Nos llevamos la victoria. Gracias a todos por pasaros por este vídeo. Dejaros un like que se hace mucho. Y nada, nos vemos en otro vídeo de Fallgaze. Chao, chao. Adiós.